Esta semana inició el programa de estimulación de nubes para propiciar la lluvia sobre el río Kutzamala, que abastece de agua una cuarta parte del Valle de México. Debido a la reducción de 25 por ciento en el cauce, se tomó la decisión de realizar lo que coloquialmente llamamos bombardeo de nubes. Se trata de una aspersión de yoduro de plata y acetona en las nubes para lograr que éstas se conviertan en núcleos hexagonales congelados, que después formarán gotas que al precipitarse lograrán la lluvia. En esta misión trabajan en conjunto la Secretaría de la Defensa Nacional, la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural y la Comisión Nacional del Agua, con un avión modelo King Air 3500i de la Fuerza Aérea Mexicana, adaptado para estas acciones. ¿Qué condiciones? Se tomaron condiciones en cuenta de el tipo de operación de la aeronave, en este caso que puede volar desde el nivel del terreno, obviamente por encima de elevaciones y hasta 35 mil pies. Y el hecho de que la base de las nubes, las cuales necesitamos para la estimulación de lluvias, están aproximadamente de 2 mil pies hasta más de 30 mil pies. Es la altura o altitud necesaria para realizar esta estimulación en las diferentes fases del desarrollo de la nube. Debemos de tener una humedad arriba del 60%, la dirección y la intensidad del viento debemos de conocerla para saber cómo vamos a dispersar el producto y no se vea la necesidad del piloto de entrar a la nube. En caso de que no haya viento y no haya rastre del producto, se tendría que ver la necesidad del piloto de entrar en la nube y soltar directamente dentro de la nube el material. Esto implica un aumento de riesgo considerable y es lo que tratamos de evitar. Este es el sistema de dispersión, el cual consta de un tanque de aire, el cual promueve que el líquido de las sales de yoduro salgan a presión por medio de una válvula de descarga, la cual si me permiten, se las muestro, se encuentra en la parte posterior de la aeronave. Esta es la válvula de dispersión o de descarga, la cual está conectada por medio de unas mangueras en el interior del fuselaje al sistema de aspersión, el cual utilizamos con las sales de yoduro de plata para la estimulación de lluvias. Aunque esta medida es eficaz, es importante recordar que no es una solución definitiva para el abastecimiento de agua, por lo que es importante aplicar medidas para el cuidado del agua. Pues crear conciencia en todo momento y no desperdiciarla porque no sabemos cuánto durante el proyecto y pues simple y sencillamente hacer conciencia. Esta acción por sí sola no soluciona el problema del agua, entonces cada quien desde nuestras trincheras debemos de tomar las medidas pertinentes para ahorrar el vital líquido. Con imágenes de Fernando Jiménez e información de Janine Ruiz, Canal 14.